Copa Talento Colegial 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, contento por los tres puntos primero que todo. Fue un partido bastante reñido, bastante cerrado, muy pocas oportunidades de gol, pero supimos concretar goles en las oportunidades que se nos dieron. ¿Cómo sientes que se ha preparado tu equipo para enfrentar este partido? Bueno, en la semana entrenando, 6 AM como siempre y bueno, dándolo todo siempre en los entrenamientos para salir bien en los partidos. Un gol que fue bastante determinante para el partido y para finalizar esta jornada de tu colegio. ¿A quién se lo dedicas? Bueno, sí, fue un juego para cerrar, o sea, el gol cayó en los últimos momentos. Obviamente, o sea, eso es no mío, sino del equipo. Y se lo dedico a mi familia y a mi novia. Muchas gracias, Nico. Que tengan buena suerte en la siguiente jornada.